Oh vida, tiene, mire, mi ser muy feliz, feliz, feliz Si la comete tu amor, otro amor se la llevo Oh vida, tiene, mire, mi ser muy feliz, feliz, feliz Te prometo hacer lo mismo yo El sol no puede apagar Hey, hey, hey Un aguacero te abrí Hey, hey, hey Pues cuando pasa la nube Todo, todo vuelve a sonreír Oh vida, tiene, mire, mi ser muy feliz, feliz, feliz Si la nube de tu amor, otro amor se la llevo Oh vida, tiene, mire, mi ser muy feliz, feliz, feliz Te prometo hacer lo mismo yo Un aguacero te abrí Hey, 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 hey Fue lo que nos acercó Hey, 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 hey Yo he sido sincero Otra amor se la debo Olvídate de mí, de mí Sé muy feliz, feliz, feliz Te prometo hacer lo mismo yo Olvídate de mí, de mí Sé muy feliz, feliz, feliz Si la nube es amor Otra amor se la debo Olvídate de mí, de mí Sé muy feliz, feliz, feliz Te prometo hacer lo mismo yo Olvídate de mí, de mí Sé muy feliz, feliz, feliz Si la nube de tu amor, tu tramos te la zebo Olvídate de mí, de mis cemis, te espes, te espes Te prometo que no es consensu Olvídate de mí, de mis cemis, te espes